El movimiento de países no alineados aprobó un documento que rechaza la inclusión de Cuba en la lista de estados terroristas, así como el uso ilegal de la red Sun Sun Eo por parte de Estados Unidos. Mira, se condenó el bloqueo, lo que es ya una postura histórica del movimiento de países no alineados. Se condenó la presencia continuada de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos en la base naval en Guantánamo y se pidió que se fuera, que se pidió la salida de los Estados Unidos de Guantánamo. También es una posición histórica de los Estados Unidos. Ahora, este rechazo a la inclusión de Cuba en la lista de estados terroristas es nuevo, como es nuevo también una decisión que se tomó, una declaración que se aprobó, que condena la existencia de Sun Sun Eo.